Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mufalo en este capítulo vamos a hacer un rico pan de molde integral como este que estoy cortando ahora, está calentito, lo acabo de sacar miren este pancito, miren está cocidito, esponjocito y para qué decir que su sabor es muy rico así que sin nada más que decir, comencemos a amasar los ingredientes para nuestro pan de molde integral son los siguientes acá tengo harina integral, agua tibia, levadura, un poquito de azúcar, sal y esto es opcional, yo le voy a agregar orégano y un poquito de ajo en polvo esto para que tenga más olor y un sabor diferente pero con todos estos ingredientes simples vamos a armar un rico pan así que ahora vamos a comenzar con el pre-fermento comencemos con el pre-fermento yo voy a agregar acá la levadura junto con el azúcar y vamos a agregar parte del agua tibia que tenemos acá el agua tiene que estar tibia porque si está caliente vamos a matar nuestra levadura la agregamos aquí unos poquitos, el ml más o menos, 150 lo que vamos a ver, movemos un poco y esto vamos a dejar acá, que fermente tenemos que esperar hasta que esto empiece a provocar burbujitas, pues quiere decir que nuestra levadura se activa estas son unas levaduras secas que dicen que no es necesario hacer esto pero yo he aprendido que haciendo esto sube mejor nuestra masa la puedes tapar con un papel film, con estos papel plástico o con un palito, la podemos tapar aquí con un palito y esperamos que empiece a burbujear, que se active nuestra levadura les voy a mostrar que ya nuestro pre-fermento está listo, fíjense miren, la agüita nuestra levadura se activó ahora vamos a agregar la harina vamos a agregar la harina, ahí tengo toda la harina integral vamos a agregar toda aquí sobre nuestro pre-fermento, así miren eso, perfecto vamos a agregar también nuestro orégano con un poquito de polvo no es mucho, un poquito de agito de polvo esto es para darle saborcito el orégano también le va a dar sabor, olor, no es que nada nuestra sal, la agregamos acá encima también movemos un poquito mezclamoslo entre este seco también le vamos a agregar no es mucho es un chorrito de aceite de oliva serán dos cucharadas yo voy a agregar así un chorrito que son como dos dos cucharaditas de aceite de oliva y vamos a empezar a amasar vamos a dejar esto acá al lado ok, vamos a ir amasando recuerda que todos los ingredientes que estamos usando en esta receta están en la descripción del video y al final del video también van a estar todos para que no te vayas a confundir ok, ya vamos mezclando ahora vamos a sacar esto voy a empezar a mezclar con la mano y vamos a agregar lo que faltaba de agua vamos a ir agregando siempre guarda un poquito de harina porque tal vez te puede faltar un poquito de harina eso depende mucho vamos agregando el agua para y vamos a ir amasando yo todavía no agrego toda la agua yo también voy a sacar un poquito más de agua tal vez me falta un poquito pero de todas maneras me voy a dejar las medidas exactas que las he visto en el video vamos ahí, vamos moviendo recuerden que el agua tiene que estar tibia vamos moviendo vamos mezclando tenemos que mezclar todo esto con las manos así como estoy haciendo ahora vamos a agregar el resto de agua de todo lo que queda de agüita y vamos a ir moviendo nos tiene que quedar una masa suave y muy manejable así que vamos a estar aquí amasando por unos 5 a 10 minutos dentro del mismo bol así como lo estoy haciendo yo fíjense de afuera hacia adentro y amasando así vamos a dejar nuestra masita una masita bien buena esta masita miren se pega un poquito si quieres le puedes agregar un poquito más de harina yo tengo acá harina le agregamos harinita por el lado si en la mano no mucho no mucho más de lo que ya tenemos vamos moviendo ok con eso fue todo movemos un poquito amasamos acá mismo miren voy a amasar toda la masa bueno no 5 minutos sino que yo voy a seguir aquí amasando un poquito y les muestro nuestra masa ya está lista fíjense acá está es esta plantita y ahora la vamos a dejar acá la vamos a volver la podemos tomar con un pañito húmedo o con un papel plástico así que y la vamos a dejar reposando hasta que doble su tamaño así que ahora tápala con un papel plástico con un pañito húmedo y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño ahora les voy a mostrar nuestra masa después de un buen fermentado aproximadamente la tuve una hora si se fijan yo la tenía tapada con un pañito y aparte con un papel firme este plástico y miren nuestra masa creció ahora la vamos a sacar la vamos a pasar a la mesa y la vamos a amasar porque la vamos a poner acá en este molde y este molde lo tengo previamente aceitado pues con mantequilla con un poquito de aceite y con un papel mantequilla este papel mantequilla será fácil que lo tomamos de acá y sacamos el pancito de una manera fácil así que ahora les voy a mostrar cómo vamos a amasar para poner acá en nuestro molde vamos a comenzar a amasar agregamos un poquito de harina en la mesa pero muy poco y vamos a amasar un poquito por arriba con el rulero le sacamos ya todo el gas le tiramos un poquito le vamos dando forma ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a estirar la masa vamos a estirar toda esta masa tratando de mantener un ancho para que quepa nuestro molde así que yo la voy a estar estirando acá y les voy a mostrar lo que vamos a hacer después de estirar la masa cuando tengamos nuestra masa ya estirada vamos a tomar acá desde la punta y la vamos a ir juntando vamos a hacer un rollito así como estoy haciendo yo ahora vamos apretando y vamos formando todo este rollito con la masa cuando ya tengamos todo nuestro rollito listo miren acá tenemos la parte donde se junta la masa esa es la parte que vamos a poner hacia abajo apretamos le damos forma y lo ponemos en nuestro molde lo ponemos acá en nuestro molde lo vamos a dejar acá y ahora lo vamos a tapar nuevamente con un paño se me ha perdido el paño pero bueno lo vamos a tapar nuevamente ahora con un paño porque vamos a dejar que crezca de nuevo más o menos hasta que doble su tamaño nuestra masa ya reposó lo suficiente en su molde miren como ha crecido a ver quiero enfocar bien eso perfecto ahora antes de meterla a un horno y llego al horno precaliente a 200 grados la vamos a quitar con un poquito de leche y se va a ir al horno por 40 minutos aproximadamente pero siempre digo depende mucho de los horno yo tengo un horno de cocina un horno electro que la verdad no es muy bueno así que por eso les digo que tienen que estar pendientes de su masa así que ahora está pintadito le he quitado con un poquito de leche y se va al horno y les voy a mostrar como queda y acá tenemos nuestro pancito listo miren esta belleza vamos a esperar que se enfríe un poquito lo voy a sacar del molde y les voy a mostrar cómo está por dentro ya saqué el pan del molde fíjense que está nuestro pancito está doradito para arriba doradito por abajo por todos lados y ahora la hora de la verdad miren uuuh que rico pancito está cocidito súper rico esponjoso esta es una receta fácil espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de cocinando con búfalo chau chau chau